Precioso paseo alrededor de la Catedral de Milán, Italia. Milán es la principal ciudad de Italia, setentrional y capital de la provincia del mismo nombre. Se encuentra ubicada en las llanuras de la Nombardía, una de las regiones más desarrolladas de Italia. Es la capital de la región y es definida por algunos como la capital económica de Italia. La ciudad es famosa por sus firmas de moda, el tradicional pastel navideño llamado Panettone, el teatro La Scala y su catedral de estilo neogótico. La Catedral de Milán 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 Gracias.